MÁS DE LAS VELES Me voy a Nueva York, me voy a Nueva York, me voy a Nueva York. Ve yo a Nueva York, chavales ¿Las? Me voy a Nueva York, me voy a Nueva York, ya esta me voy, me voy Me voy a Nueva York Me voy a Nueva York, me voy Me voy y muy buena gente Antes de nada, no voy a hacer introducción En este vídeo, me voy a Nueva York Tío Que locura, o sea, me acaban de petar el Twitter El WhatsApp, llamadas, de todo Me han dicho que Rubio Ha subido un vídeo, que me voy a Nueva York, quiero verlo O sea, no sé, no sé qué está pasando No sé qué está pasando, o sea, voy a reaccionar ya al vídeo Voy a ver qué ha pasado y es que No voy a decir nada más No voy a decir nada más, tío, me tiembla todo el cuerpo Tío, bueno Ahora vuelvo, gente, voy a reaccionar al vídeo Quiero agradecer también a todos mis amigos que me han estado Apoyando todas las tardes y todas Las noches en Discord Vale, en llamadas, mientras estaba jugando al mapa Porque es que no fallaban ni una hora En todo momento estaba con ellos Y la verdad es que quiero agradecérselo un montón, la verdad, os quiero Vale, gente, estamos por aquí ya Vale, tenemos el vídeo aquí Así que ya voy a ponerlo y voy a reaccionar al vídeo Vale, gente Vamos allá ¿Qué pasa, chavales? Hoy tengo buenas noticias, vale Ya tengo la lista de La gente que se va a venir conmigo a Nueva York La gente que se ha hecho récord en mi mapa Y estoy muy contento ahora ¿En qué toco habré quedado, tío? Eso sí, voy a avisar, vale, de que estoy Mazo y cansado porque Son las Tres de la mañana, vale Tengo que coger un avión ahora Voy a darle tres Me perdí en el avión anterior Y he tenido que salir ahora No he dormido la mierda, vale Así que Perdóname si estoy aquí un poco en panamá ¡Va, Rubius! Estoy temblando, tío Muchas gracias a todos, vale Esta semana ha sido la hostia O sea Creo que no me lo he pasado tan bien En mucho tiempo, vale He estado Literalmente hasta las ocho de la mañana Despierto viendo streamings de gente En Twitch, en Youtube En todas partes Viendo cómo se intentan Pasar mi mapa Viendo cómo intentan mejorar su tiempo Ya por milésimas de segundo, ¿sabes? Eso es cierto, eso, gente Que yo iba viendo Aparte de jugarlo Iba viendo también Gente jugando Se van a venir conmigo a Nueva York Ya está confirmado al 100% Que es hispanohablante Así que Digi Esto me hace más de ilusión, tío Yo creía que van a ser Tres japoneses o algo así, ¿sabes? Los que iban a Hacerse el mejor tiempo Pero no Resulta que En Españita tenemos Tenemos a alguien bastante pro Vale, pues Vamos a reaccionar Al Que ha conseguido el mejor tiempo De todo el mundo, ¿vale? El número uno Que es Este tío de aquí Mister Keroro Este es un español, ¿vale? Que le llevo viendo Toda la semana Llevo viendo cómo Va mejorando su tiempo Ya por milésimas No quiero llorar No quiero llorar Y ya es increíble verle, ¿vale? También le gusta Jugar sin camiseta Por lo que veo Y tiene pinta de ser muy utaku Así que nice Me cae bien este hombre Esto es el récord mundial Actualmente O sea Esto es el top Primero del mundo Punto ocho 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 Primero del mundo Y vio el video Nada más lo subí O sea Este es el mejor tiempo Este es el top Número uno, ¿vale? Me hace mucha ilusión, ¿vale? Que Tengo Tengo los ojos No quiero llorar Pero tengo lágrimas En los ojos O sea Desde que salió el mapa Desde el primer día Desde el primer día Intentando superarse a sí mismo Todo el trato Así que GG Vale, como veis aquí Vale, como veis aquí Este es el primer atajo ¿Vale? Que se descubrió Al tercer día Creo De estar publicado el mapa Ir por la derecha Que locura Que locura Gente, subir un video Hablando sobre Todos los atajos Que cogí Todo, ¿vale? O sea Ya subir algún video Hablando del tema Pero, ¿ves? Aquí por ejemplo Le ha retrasado un poco O sea Que yo creo Que se podría hacer Mejor tiempo Incluso O sea Se podrían bajar A 1.59 Seguramente Pero bueno Vamos a ver Cómo va por aquí Va bastante bien O sea Esto creo que Si yo soy el primero El segundo habrá sido El Ryan Seguramente Que tenía 2.0.1.0 O algo así Que es una locura Se run también Es una locura Ahora O sea Hace nada Vale Coge el atajo ese Le gusta jugar Sin camiseta Dice No me lo puedo creer Mi cámara se ve O sea A ver No hace falta Que me veáis a mí ¿No? Jugando Ya lo habéis visto En el otro video Esto de aquí Es la peor Zona Tío Y esto Aquí hace el surf Perfecto Tío Esto es una cosa Para ahorrarse También bastante Segundo Hacer el surf Este En la curva Y a ver Si hace algo aquí Especial Que no hayamos visto Vale Esto aquí Bien Esto lo pilla por arriba Nice GG Esto me parece Súper limpio Tío ¿Cómo pasa? Del agujero Lo que va a flipar Es el final El final Es donde va a flipar Que es lo más Random Tío Del de esto Esto de aquí Vale Oh shit Oh shit What the fuck ¿Has ido a eso? Eso es lo más random Todo eso Hostia puta Hostia puta GG Que roro GG Ponte una camiseta Crack Ponte una camiseta Que te vienes a Nueva York Conmigo Joder Esto de la camiseta Gente Yo sabía que Algo aquí se podía hacer Pero esto de coger Esa roca O tronco Para llegar hasta aquí Esto no he visto En mi vida Tío Esto no he visto Vale Voy a parar un momento ¿Vale? Porque Esto de la camiseta ¿Vale? Pensar gente Que yo estaba Cada día jugando Entre 10 y 12 horas Al mapa En mi habitación Encerrado En verano Con un PC Y tres monitores ¿Vale? O sea No se podéis imaginar El calor que hacía O sea Literalmente es que A veces me tenía que duchar Hasta dos veces al día Porque me duchaba Por la mañana Me despertaba O sea Me despertaba Me iba a duchar Comía Y me ponía Con el mapa de Rubius ¿Vale? 10 horas Y por la noche Antes de irme a dormir No podía dormir Porque estaba sudando Y me tenía que duchar Otra vez Tío Era una locura Una locura la verdad Bueno vamos a seguir Porque es que Vale mía O sea Yo sabía que podía saltar Directamente O sea Pasaba un calor increíble Encima no tengo ni aire acondicionado En mi habitación Que vamos Yo creo que Con el premio de Nueva York Voy a comprar un aire acondicionado Para la habitación Ya os lo digo Que locura tío Eso yo no sabía Y no había muchos streamers Haciéndolo Y di Di la pista De que se podía hacer El último día Del torneo Así que GG Aquí esto lo ha pillado De puta madre Vale Se ha cogido Esto es perfecto G Fucking G Pues nada Mister Kero GG tío Ha sido un placer verte Estos días La segunda persona Ahí estamos Ryan Segundo Ryan Fanta Este señor Se ha hecho un 2 Esta run también es increíble Vamos a reaccionar A todas las runes De acuerdo Los primeros días Vale Que estaba saliendo el mapa En plan Llevaba 3 días Subido O algo así La gente estaba diciendo En plan Es imposible bajar De 209 Es imposible Yo también lo pensaba yo 208 No sé qué No sé cuántos Y había ahí como Y siempre hay una manera Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Es que lo que me flipa Este mapa tío Es que está Totalmente Estoy súper contento Me acuerdo cuando empecé A jugar el mapa El primer día Segundo día Que me lo hacía En 2 minutos 20 segundos O algo así Y para mí era como World Record Ya 2 20 O sea Una locura Este hombre Me asombra muchísimo Cómo pilla las curvas En el En la alcantarilla Por el nombre digo Mira O sea Quiero que veis En las alcantarillas ¿Vale? ¿Cómo Cómo Cómo gira las curvas? O sea Mirad Mirad esto Es como Un robot Tío Como que Mira Mira Es como un robot Tío Es una locura Tío Sí Yo he llegado A pasarlo En 35 En los mejores intentos 34 35 Pero sí O sea Lo mejor Era 36 Lo mejor Esto también Lo pasa igual que Igual que yo Con el impulso este Esto igual también Este hombre hace Este atajo Sinceramente Yo creo que Esto no hace falta Hacerlo yo creo Porque hacer Dos saltos ahí O un salto De otra forma Yo creo que Más o menos Lo mismo Esto es una locura Gente Esto es una locura Esto Mirad esto Es una locura O sea Yo cuando lo vi Me quedé flipando También Me quedé flipando Eso sí Tengo que decir Una cosa Y es que Esto que ha hecho Seguramente Sea mucho más efectivo Que el surf Mucho más efectivo Que salga muchas más veces Pero Yo calculando El trayecto Es más rápido Hacer el surf Que lo que ha hecho Este hombre O sea Medio segundo Ahí Medio segundo Te ahorras con el surf Así que Obviamente Seguramente Esto Le sale Casi siempre El surf No salía siempre Pero ya digo Son medio segundo Menos por ahí Yo creo que Entre O sea Ha habido mucha gente Vale que se Espérate Vamos a estar atentos aquí Ahora hablo Se hace el salto ¿Veis? A esto me refería yo Que se podía hacer Salta ahí Esto también lo sabía yo Pero descubrí la otra forma De un video De un español Que seguramente suba un video Agradeciéndole Por ese truco Porque vi un video En español Que puso Trucos del mapa No sé que Vi esto y dije Dios Es una locura Así que Te lo agradeceré en un video Compañero Vale chavales Pues Mr. Queroro Y Ryan Franta Están confirmados Al 100% ya Para venirse conmigo A Nueva York ¿Vale? Y ganar Easy Money Pero para el tercero Estamos teniendo unos problemas ¿Vale? Porque Tienen tiempos muy parecidos ¿En serio? Como unos bugs En el video Un poco raros Así que tenemos que Confirmarlo ¿Vale? Obviamente Tengo que subir este video Porque en Los Ángeles No podré grabarlo ¿Vale? Pero cuando ya esté subido ¡Ostras! Dejaré Que locura Ser ganador En la descripción ¿Vale? Aviso de que no es hispanohablante Porque ya Los que quedan En el top Este 10 Por así decirlo Son extranjeros Pero bueno Estoy súper orgulloso De que haya ganado Mr. Queroro Darle mucho amor ¿Vale? Porque Ha subido el video Grande Rubius Te quiero Gracias a ti hombre Por el mapa O sea conseguir esto Es un Un Que locura Tío Top uno del mundo ¿Vale? Un orgullo Un orgullo Esa es la palabra Un orgullo ¡Español! Así que Español Pasaros por Twitch Estos días Porque estaré Haciendo directos En la vida real Haré vlogs En directos Es la primera vez Que voy a hacer esto ¿Vale? Pero he conseguido Comprarme una mochila Que tiene Una mochila de streaming Básicamente Ya veréis La calidad es la hostia Y estaré haciendo directo De las conferencias De nosotros Haciendo gilipollas Por Los Ángeles Y eso Así que Seguidme en Twitch Darle ahí al corazoncito Y eso GG a todos Ahí estamos Y muchas gracias a todos Por participar De verdad Ay gente Que locura Tío Que maldita locura Tío Voy a poner la cámara en grande Pues nada No se que decir gente Osea Sinceramente Muchas gracias Por todo el apoyo En los directos de Twitch Ya sabéis que los últimos días De la run No hice directos Para no desvelar Mis estrategias Ni mis Cosas ¿No? Del mapa Muchas gracias también A todos mis amigos ¿Vale? Os pondré por aquí Una foto Porque estuvieron Todas las noches Todas las tardes ¿Vale? Todas las tardes Todas las noches Apoyándome en Discord En llamada ¿Vale? Mientras yo hacía runes Yo les compartía Y ellos también Estaban pasándolo mal Cuando faileaba O cuando tal Osea que Muchas gracias la verdad Os quiero La verdad A todos Y no se No se que hacer Voy a llamar a mi madre No se si está en casa Tío Si está en casa gente Vais No se Seguramente no la veáis La reacción ¿No? Porque Nunca la he enseñado en el canal A mi madre Pero Quiero que venga a la habitación Osea Cien por cien Voy a llamarla No se si está en casa Tío A ver No se si está en casa De madre Tío Mamá ¿Estás en casa? Sí Ven Ven a la habitación No me lo puedo ¿Qué? ¿Sabe algo o no? No Ah vale Ha subido el vídeo ya ¿Quién? El rubio ¿Quién? Top 1 del mundo ¿ has subido delierá? ¡YES! ¡Bien! ¡Bien! 你可以 visitarse Me siento ¡Bien! 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 El papá no está Ha ido al perro Que bien Joan Bien, bien Yo voy ahora tú Que bien, ¿no? Bueno gente, ha pasado ya un buen rato Celebra con toda mi familia Mi viaje a Nueva York Y nada, lo he dicho Gracias a todo el mundo que entre nuevo al canal Se agradece muchísimo, ¿vale? Si queréis apoyarme durante todo mi trayecto Al viajar a Nueva York, ¿vale? Ya sabéis que podéis suscribir los nuevos Y muchas gracias a los fieles Que siempre estáis ahí utilizando el código Que es lo que se agradece muchísimo Y nada, simplemente No puedo pediros nada más, ¿no? O sea, gracias a todos, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!